Familia, que manera de hacer papelazo del cabo malanga. No vamos ni a mencionar mucho la bufonada de salir diciendo que le gusta que le digan el bistecito Ávila y otros apodos culinarios. Vienen las yeguas. Oye, a mí me alegra que los comunistas me digan el bistecito Ávila. Si lo eres. Tienes toda la razón. Croquetica Ávila. Cabo malanga. Picadillito Ávila. Anormal. Equizofrénica. Eres un loco. Aquí, lo que tienes delante, mira, es un buen bistec. Me río, yo me río, pero es una gracia. Es un bochono, ¿verdad? Aceitunita Ávila. Tírame por ahí. Equajiro acomplejado, gente. Piensa que con esa actitud, la gente lo va a seguir. Si sigues así, te voy a cambiar de categoría de avianta. Te voy a degradar añame o plátano burro. Jejejejejeje. Pero lo que sí queremos que escuche, familia. Es lo que, según él, le estuvo sucediendo durante sus vacaciones. Había una revoltura de ciberclayas que andaban locas ellas. Mientes, Rada Inmuna. No, cabo malanga, no. El único que andaba revuelto eras tú. Sube, 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 sube. Parece que algunas verdades te han llegado a lo más profundo, pero familia, vean cómo, según él, no tiene tiempo para leer su Messenger, pero sin embargo, encontró tiempo para contestar un meme. Bueno, vamos a seguir escuchando las estupideces que dice el zapingo este. No es tú, yo que no me... yo, para que lo sepan los que me escriben, yo no leo mi Messenger, ¿ok? Claro, claro. No tengo tiempo para leerlo porque me llegan miles de mensajes al día, así que si usted me escribe algo por Messenger, es absolutamente seguro de que no lo voy a ver. ¡Para ahí! ¡Para! Así que no lo vas a ver, ¿eh? Caramba, Cabo Malanga, si no tienes tiempo para leer los mensajes que te envían, ¿cómo es posible que le hayas dedicado tanto tiempo a respondernos los memes que pusimos en Facebook? Sí, sí, familia, resulta que este meme que ven en pantalla lo pusimos en nuestra página en Facebook y enseguida salió el Cabo Malanga a responder. Y miren esto, a ver, Cabo Malanga, ¿qué fue lo que nos pusiste? Y en ese yo le comenté abajo, le puse, bueno, la verdad que la perdono porque está muy bien el entrenador, porque está muy bien el entrenador, porque está muy bien el entrenador. ¡Cao Malanga! ¡Vaya malangón! Caramba, Eliezer, te tumban las evas, te lavas las nalgas con jabón y ahora te gusta el entrenador. Que está muy bien el entrenador, que está muy bien el entrenador, que está muy bien el entrenador, que está muy bien el entrenador. ¡Está solo la gente que quiere tumbar esto! Ah, pero esa no fue la única vez que nos respondió. No, no, miren, después continuó respondiendo y después hasta compartió nuestra publicación. ¿Viste, Vistecito? ¿Y quiénes eran los revueltos? Había una revoltura de ciberclayas que andaban locas ellas. ¡No lo creo! Y para rematar, familia, sale el Vistecito a sacar los memes en su programucho. Bueno, yo vi esto y entré en un ataque. ¡Vaya la malangueta! Es el que dice que nosotros somos los revueltos, pero lo único que hace es demostrar todo lo contrario. ¡Voy por la televisión! Es bueno, Juan Carlos, si lo tienes por ahí, poner la autoría de esto, que es un grupo en Facebook que se llama Jóvenes en Revolución. Jóvenes en Revolución, están haciendo un excelente trabajo. ¡Gracias, espíritus del cielo! Ah, gracias por eso, ¿viste? Gracias por reconocer nuestro trabajo. ¡Gracias! Pero bueno, te aclaramos, no solo tenemos la página en Facebook. No, no, estamos aquí en YouTube desmintiendo, como puedes ver, todas sus mentiras. Pero bueno, escuchen, escuchen con la ironía que comenta el meme que le pusimos. Menos mal que los compañeros ahí, siempre atentos a las cosas de Jóvenes en Revolución, te descubrieron y me mandaron la foto, Rachel. ¡Para ahí! No te hagas, cabumalanga, no te hagas, que tú sabes la razón por la que hicimos los memes. ¿Cómo? Eh, hola, ¿alguien puede explicarme qué coño es esto? Bueno, vamos a seguir escuchando las estupideces que dice el zapingo este. Porque bueno, no sé, le hicieron otro, en la misma página hay otro meme de Rachel como en un gimnasio y hay como un entrenador, ¿ese lo tiene? Mira, nosotros sí lo tenemos, cabumalanga, es este. Hay como un entrenador que la está cogiendo así por atrás. Sí, sí, este mismo. Este fue el que más te dolió, ¿verdad? ¡Ay! Oye, pero tenemos más. Son muchos los memes que te hemos hecho. Y eran muchos, muchos. Mira qué cómicos están. Cuando quieras, nos puedes contactar y te los hacemos llegar todos toditos. Pero ojo, no le cuentes a Rachel, porque hay algunos muy comprometedores. ¡Ay! ¡Ay, me juegan las tripas! Esto es una cosa de verdad que yo te digo no por mí, a mí me da igual. ¿Qué a mí me da igual? ¡Claro, claro! Caramba, y si te da igual, ¿por qué estando de vacaciones como tú dices? ¿Por qué tuviste que comentarlo tantas veces? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo? ¿Por qué hasta lo compartiste tu muro? Pero peor aún, ¿por qué nos has tenido que dedicar un programa para hablar de ellos? Es una muy buena pregunta, la verdad. Eso deja al descubierto, Cabo Malanga, que sabes de lo que te estamos hablando. Y peor aún, te deja muy, pero muy mal parado. Que el único socotroco anormal ha comprejao, zapín, coñame con colbata, Cabo Malanga y bien. ¡Eres tú! ¡Ay! Jóvenes en revolución, dejen de comer bola. Mira, nosotros no comemos bola, pero hablando de dejar cosas, a ti sí te vamos a dar un consejo. Deja de estar jugando tanto en jabonarte las nalgas y vigila más a quien tú sabes, que hay corredera por tercera y tú ya lo sabías. Así soy yo, un hombre de sorpresas. Y por último, familia, otra payasada. Parece que aquí también se había dado un par de traguitos, porque ni un dicho callejero sabe decir. Escuchen esto. Yo gozo con lo que tú sufres. ¿Qué dijo? ¡Ah, dicho! Yo gozo con lo que tú sufres. Caramba, que ustedes cuando se dan un trago, se les hace imposible hasta copiar de los demás. Mira, Cabo Malanga, el dicho siempre ha sido, sufre con lo que yo gozo. Sufre con lo que yo gozo. No más veo, no más veo. Claro, mi gente, claro. También les demuestro una vez más cómo alfabetizo a diario a estos garrapatones ignorantes. Ustedes comprenden, mi gente, por qué cada martes les digo que ante cada dosis de fumigación, las garrapatas están cada vez ganando mayor velocidad precipicio abajo. Eso es verdad. Dígame usted si además de estar completamente desprestigiadas, carecen o no absolutamente de credibilidad. Tienes toda la maldita razón. Mi gente, mi gente, mi gente, con la verdad, con la verdad no se puede. Esa es nuestra principal divisa. Esa es nuestra principal arma. Contra ella, contra ella, créame, que más temprano que tarde, se estrella absolutamente todo. Se pasará por esa zona, cuando la gente cruza el charco, se vuelve una plata en piedra. Señores, que clase fiasco. No digo que sea toda, eso no está bien asegurado. Pero visto lo visto, el percapita está bien alto. Hasta la vista, compay.